Cuando es el momento y el lugar Mantener la calma es prioridad Seguime cuando tengas ganas No tengo apuro Seguime cuando tengas ganas No tengo apuro Guarda tu sonrisa y dispara Sin parar Se vienen las épocas Seguime cuando tengas ganas No tengo apuro Seguime cuando tengas ganas No tengo apuro Seguime cuando tengas ganas No tengo apuro Oh, 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 oh Bueno, muchas gracias Gracias Juan Muchas gracias Qué lindo vos Juan Muchas gracias Me gusta, muy lindo Muchas gracias